Acá lo peor que puede ocurrir es tomar partido por uno o por el otro lado, porque lo que esto está expresando es lo que les vengo comentando desde mi modesto punto de vista de hace mucho tiempo. El Ministerio Público está podrido. Algo huele a podrido, como diría Hamlet, como en la obra de Hamlet, algo huele a podrido en Dinamarca, algo huele a podrido, muy a podrido en las fiscalías. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Yo creo que nadie. Es muy difícil encontrar hoy en día gente así, y en el caso del señor Vela, es un abuso y un atropello lo que han hecho con él, al sacarlo por unas declaraciones, por ejercer su libertad de crítica a una sentencia judicial, que es lo que está previsto en la Constitución. El problema es que Vela se ha encontrado con una fiscal que comete el mismo tipo de abusos que él ha cometido sistemáticamente en los casos tan importantes que manejaba, porque ya está fuera de los casos Lava Jato, en donde en contubernio y manejo con el señor Domingo Pérez y otros más, miren, en ocho años no han logrado nada concreto, real, fuerte, condenas, que es lo que uno espera, y en el camino simplemente han tenido puras excusas para no avanzar, y han tenido muchos gestos estos de soberbia, de arrogancia, pero de atropello. A mucha gente inocente que la han metido en los casos, los meten como investigados, y en el camino les maloran carreras profesionales, les embargan casas, las prisiones preventivas, eso es lo que han hecho. Y en este caso creo que Vela y Pérez han tenido un pésimo, deplorable papel. Hay, sin embargo, gente que los defiende a rajatabla tomando partidos, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Miren, yo creo que acá no hay buenos ni malos. Que lo esto, lo que está revelando es un grave deterioro en el Ministerio Público, y donde el señor Vela simplemente está encontrando lo que él ha estado haciendo durante varios meses, años, politización de la justicia, salvo que en el caso de Benavides, pues ella es la jefa de todo esto, es una politización y desde de la justicia, tomando partido arbitrariamente, y acá no se ha hecho justicia. Uno dice la situación era complicada, miren, también era complicada la corrupción de hace dos décadas, tres décadas, cuando en el caso de Fujimori y Montesinos, pero el equipo anticorrupción de entonces, dirigido por José Ugaz y el doctor Azabache, Varga Valdivia, etcétera, hicieron buen trabajo. Y metieron presos a Alberto Fujimori, a Vladimir Montesinos, al general Nicolás Hermosa, a la cúpula de la Fuerza Armada y de la policía corrupta de ese entonces. Ahora no ocurre lo mismo, si tengo que comparar, a mí me parece que estamos comparando a Juan Reynoso con Ricardo Gareca. Unos meten goles, logran resultados, otros simplemente tienen bla, 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 pero no, y en el camino se han dedicado a atropellos inaceptables. Entonces, tomar partido por uno o por otro lado, a mí me parece que es lamentable, y es la peor manera de encarar una situación de drama tan fuerte, de pobredumbre, de una institución fundamental para el país, para que se haga justicia y en el fortalecimiento institucional del país.